Entonces, el punto importante aquí es, oye, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No me vale hacer, o sea, lo que te ha traído hasta aquí, que esa es otra frase también que me gusta mucho, lo que te ha traído a tener el resultado que tienes ahora no te va a llevar al siguiente nivel, o sea, no te va a llevar a otro nivel, ¿no? Y en ese ejemplo yo siempre pongo, oye, pues si tú miras hacia atrás en toda tu carrera profesional, toda tu vida incluso, si has visto las etapas de tu vida, oye, pues siempre ha tenido que pasar barreras. Es decir, oye, yo cuando fui la primera vez a la escuela, oye, pues he tenido que pasar cierto periodo de escuela, luego cierto periodo de colegio, luego cierto periodo de universidad, luego cierto periodo de aprendiz incluso, ¿no? Como aprendiz en una empresa, luego cierto periodo como, no sé, en mis primeros pasos como profesional, luego he cogido un cargo que me lleve, vale, pero si te has quedado en ese cargo, ¿cuál es el próximo? Oye, pues hacer cosas diferentes siempre para poder seguir al siguiente nivel. Gracias.